Y personal de la Oficina Municipal de Atención de Omapet del Distrito de La Perla en El Callao dictará un taller de verano completamente gratis donde los menores podrán practicar teatro, canto y también pintura. Con el propósito de incentivar el arte a las personas con discapacidad, personal de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad Omapet de La Perla ofrecerá un taller de verano 2017. El taller tendrá una duración de tres meses donde los menores con discapacidad física podrán practicar teatro, canto y pintura. Las clases se dictarán de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Berta Toiler, directora de Omapet, señaló que el teatro ayuda a desarrollar la expresión verbal y habilidades artísticas. Nosotros empezamos los talleres de verano el día 9 de enero y empezaremos con teatro donde los chicos acá, al menos en Omapet de La Perla, tenemos muchos valores en los jóvenes con discapacidad. Y también vamos a tener natación, danzas. El taller de verano empezará el próximo 9 de enero. La inscripción es completamente gratuita. Fortalece en sus habilidades, ¿no? Se abre más su mente, están ocupados, se sienten contentos de estar participando, se sienten importantes y están aprendiendo cosas nuevas y eso dice mucho en la persona, en el niño con habilidades diferentes. Recordemos que con este tipo de actividades recreativas se busca que las personas con impedimento físico se sientan útiles en la sociedad, trabajando en igualdad con sus compañeros. Los padres de familia que desean inscribir a sus hijos pueden acercarse a la sede principal de Omapet, ubicada en el distrito de La Perla.